Reuch Atrach edición Desert Blum, la edición que sacó Reuch hace un par de años para conmemorar el mundial de Qatar con este hermoso color en verde con toques anaranjados y con la nueva logo en gel, materiales de freno muy cómodos, aquí en el desgarre de las lanzadas muy recomendable, una miniquera sencilla de una vuelta, muy cómodo vamos a colocarlo este guante de nombre Evolution Grip así se llama, vendrá siendo como el inicio a las gamas competitivas de Reuch eso que quiere decir que tu látex no es profesional pero te va a dar una muy buena durabilidad y agarre muy aceptable con el tipo de modelo que es me costaron 800 pesos en una tienda Marte con descuento, me parece una ganga para unos guantes Reuch y el látex viene con un típico gel de protección sinceramente el grip es bueno y eso que no lo hemos hecho el pre lavado entonces se nota que trae gel pero con un buen pre lavado, ahorita se lo estoy mostrando tal cual viene de la compra que dice y se nota un grip bueno que te va a dar seguridad no va a ser un látex pro pero es un látex que te da una buena competitividad un guantazo un guantazo hermoso guante cuenta con el, como el nombre lo dice corte Evolution uno de los mejores cortes que uno puede conseguir y que los que saben de mi canal mi corte favorito plancha de látex en el dorso sintética completamente pero da la protección es un guantazo ya quiero probarlos en campo crack ahí les estaré contando en mis redes sociales mi opinión Reuch Atract Tercent Blue ofertazo muy recomendadas si nos ponen momentos crack les mando con un saludo a jugar limpia es que que de que hay que y Gracias.